Buenas tardes jóvenes, espero que se encuentren bien, con buena salud. Bueno, pues esta ocasión vamos a hablar del análisis de texto. O sea, quiero que tomen sus textos o sus letras de sus canciones y analicenlas, leanlas, traten de entender cuántos estados de ánimo vienen en ese tema. Y analícenlos bien y después pónganse frente a un espejo y canten su tema pensando en los estados de ánimo, cómo vamos a trabajar. Acuérdense que los estados de ánimo son la alegría, el coraje, la tristeza y todos esos, ¿ok? Chéquenlos, analícenlos y pónganse a cantar frente a un espejo y traten de gesticular, traten de hacer la mímica, traten de proyectar, ¿sí? De transmitir lo que están cantando. De eso se trata, para que aprendan a entretener al público, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer los artistas, ¿sí? Entonces les encargo, por favor, hagan sus textos, pónganse a checar los estados de ánimo y pónganse a trabajar. Y continuamos con el otro, ¿ok? Recuerden que estos ejercicios son básicos, son ejercicios de calentamiento, que los tenemos que hacer todos los días, todos los días, ¿ok? Entonces recuerden que el primer ejercicio es el ejercicio circular de cuello. La barbilla al pecho, el oído al hombro, la nuca a la espalda, el oído al hombro y la barbilla al pecho. Toda la vuelta completa durante tres o cinco minutos. Pues recuerden que esto les va a servir para que calienten sus cuerdas, tendones, músculos y cartílagos, ¿ok? Es muy bueno para calentar, para que el día que canten los agudos no se lastimen. Ok, vamos a pasar al otro. Bueno, pues este ejercicio igual es para calentamiento y para administración, ¿sí? Entonces, respiran hondo y profundo, bajan su abdomen aquí. Bloquean su aire que no se les escape nada. Adminístrense bien. Y vamos a hacer... Hasta donde les acabe el aire, hasta donde les alcance el aire. De tres a cinco minutos. Ok. Vamos con el que sigue. Ok. Bueno, pues vamos a continuar con este, jóvenes. Este va con la palabra ye. Ye. Y dice... eh, 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 eh eh, eh, eh eh, 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 eh eh, eh eh, eh, eh eh, eh acuérdense que hasta donde lleguen de las escalas de tres a cinco minutitos ok vamos con el próximo Vamos a hacer el ejercicio De las ocho notas principales Ok Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Acuérdense que hay que hacerlo hasta donde lleguen las escalas jóvenes De tres a cinco minutitos Si Vámonos con el otro Vámonos con este jóvenes Que es para ejercitar el vibrato Y dice A la orilla de un palmar A la orilla de un palmar A la orilla de un palmar Ok Mantienen la nota ahí El vibrato Mantienen ahí el vibrato Y Sigan las escalas hasta donde lleguen De tres a cinco minutitos Ok Vamos por el otro Bueno pues continuamos con este jóvenes Que dice con Las vocales Máme Mí Món Múm Máme Mí Món Múm Máme Mí Món Múm Y así continuamos Hasta donde lleguen de las escalas jóvenes De tres a cinco minutitos Ok Y vamos con el final Bueno pues este es el final De la clase Y este ejercicio es de los pesados De los más pesaditos Para que vayan ejercitando Ok jóvenes